Una gorra de los yanquis Los moros destrampados en Tijuana para ser exacto Donde duré un par de años luego me he pastelado California radicando en el día me he paseado Y por sus calles transitado de vez en cuando regreso a la tía Directo de Tia Angelina voy visitando a la familia Decido aquellos días que los fui aquí cerquita Si brindaron su cobija Por eso hija lo palo derecho Ya no me gustó lo chueco Y mi nombre de respeto Gracias a Dios que la cuento Pocos los que me ayudaron a salirme de todo esto Mi vida fueron las calles no voy a negarle La neta sufrí bastante, no tuve nada de nada Transitando en bulevares, hoy andé a mirarme Supe que yo en la vida un día podría alivianarme Fueron las acciones las que al hombre lo hacen Arrepentido de nada, sigo firme y pa' adelante Erradicando en la angelina donde hice mis movidas Pa' quitarme el hambre tuve que hacer muchas cosas que no digo Hoy en día lo pasado ya es pasado El presente está en mis manos Sigo firme y al yabazo con los que me alivianaron Los olvido y aquí sigo yo al tirante si seguimos Por eso hija lo palo derecho Ya no me gustó lo chueco Mi nombre de respeto Gracias a Dios que la cuento Pocos los que me ayudaron a salirme de todo esto Algo así Soy un vago José Cárdenas Pocos los que me ayudaron a salirme de todo esto